Por eso hemos tomado la decisión de tomar dos medidas bien claras y por el término de 14 días hasta el 30 de abril. La restricción de la circulación va a ser todos los días de 0 a 6 horas, por supuesto, siempre con la excepción de aquellas personas que están dedicadas a actividades definidas como esenciales, que ya las conocemos hace mucho tiempo. Y lo que tiene que ver con el desarrollo de todas las actividades quedan habilitadas de las 7 a las 23 horas, con los protocolos en los cuales venían funcionando. No hay modificación de protocolos. Ya hemos legislado mucho, hemos hablado mucho y hemos hecho énfasis en todo cuáles son las medidas de cuidado y los protocolos que rigen en cada una de esas actividades. Y en esto está faltando, no así en el decreto que publicaremos en el día de hoy, cuando se publica el boletín oficial de los viernes, normal, las actividades económicas, deportivas, religiosas, artísticas y sociales. Y también las educativas, porque siempre hemos defendido la presencialidad de las clases. Porque para nosotros, y eso ha quedado demostrado, y sin ninguna interferencia de otro tipo de actividad, como pasa en los grandes centros concentrados de personas, es un ámbito cuidado. en el cual, para nosotros es estratégico, mientras no afectemos la salud de la población, que las clases sigan siendo presenciales y virtuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!